Hablo sobre Coparmes, el posicionamiento del gobierno municipal. Bueno, nosotros la intención, la única intención es proteger el comercio local. Hemos visto que hay una competencia desleal de cadenas internacionales, también de la banca, y lo que queremos es poder crear un ambiente de competencia con equidad, porque sabemos perfectamente bien que hay muchas cadenas que a través de la creación de monopolios desplazan a los comercios aquí del municipio de Reynosa y afectan a las familias de nuestra ciudad. Entonces, la propuesta que teníamos nosotros para ingresos del siguiente año, lo que hace es darle prioridad a los comercios locales y que los internacionales, obviamente, puedan pagar algo por todos los daños que hacen aquí al comercio local y a las familias de Reynosa. En algunos aspectos ayudan, en otros no, pero hay que entender esto, que lo que estamos buscando nosotros es proteger al comercio de Reynosa, para que el revolvente y el ingreso se quede aquí, porque hay muchas cadenas que hacen negocio aquí y luego se llevan el dinero. Y claro que hay muchos intereses, claro que los de la Coparmex van a proteger esos intereses, porque muchos son abogados y contadores de este tipo de comercios internacionales, y se acepta y es entendible que estén defendidos esos tipos de intereses. Y ya si también los diputados protegen este tipo de intereses internacionales, pues es porque ellos lo que buscan es proteger a los intereses perversos que ha habido siempre, ¿verdad? Pero los otros, la única intención es proteger al comercio local, al de Reynosa, para que los ingresos se queden aquí y que no se vayan de aquí. Pero eso a veces no lo entienden o lo quieren transcribir. Espero que los diputados vean esto y de esa manera ayuden al comercio local, ayuden a los municipios, a la hacienda pública municipal también, a través de poder crear un esquema de competencia donde haya más equidad para los comercios de aquí en la localidad. Han sido muchos los comercios de la localidad los que han tenido ese tipo de problemas. ¿Cuántos negocios no han cerrado aquí? ¿Cuántos comercios no se han perdido? ¿Cuántas familias han dejado de percibir ingresos? A raíz de que llegaron ciertos comercios, acapararon todo el mercado y poco a poco empezaron a crear monopolios controlando también hasta los precios. Entonces, eso es algo que pasó aquí, ustedes lo conocen perfectamente bien, y lo que buscamos nosotros es poderle volver a regresar esa identidad al comercio local de Reynosa con este tipo de iniciativas que lo que sí crean son incentivos para poder nosotros atraer un comercio que pueda también ser competente y crear competencia contra las cadenas internacionales. Y no estamos en contra de la inversión extranjera ni de la nacional. Lo que nosotros queremos es que también la gente de Reynosa también pueda mejorar sus ingresos y que sus familias puedan vivir del comercio y no que sean desplazados por cadenas. ¿Se quedan exentos los comercios locales entonces de estos cobros? Sí, esta ley no afecta al comercio local, eso es lo que tienen que entender. Quieren transversar todo lo que se ha mencionado para poderlo ver como si se afectara al comercio local. No, esta ley es al revés, para ayudar al comercio local y obviamente también que paguen los bancos algo justo. A ver, de todas las comisiones que le friegan a los reinocenses, ¿cuánto dejan aquí en Reynosa? Nada. Y se va ese dinero y nunca regresa. Entonces, se está pidiendo que a los bancos aporten su granito de arena para la construcción de una mejor ciudad, se está pidiendo que las cadenas también puedan crear una competencia con equidad aquí en el municipio y que el comercio local pueda florecer nuevamente. ¿Actualmente no están aportando ningún porcentaje? ¿Actualmente no están aportando ningún porcentaje? No, no, no. ¿Estos impuestos se hizo en estudio, me imagino, y se es equiparable con alguna otra ciudad o es menor todavía que otras ciudades? Es más, tampoco nosotros descubrimos el hilo negro. Todo esto ya se hace en muchas partes de la República Mexicana. Si ustedes van a ciudades como Oaxaca, Querétaro, Guadalajara, todo esto ya se hace. No es algo nuevo. Nomás que lo quieren ver como si fuera algo fuera de lo normal porque ustedes saben que cuando algo lo hacen ver fuera de la realidad o algo extraño, siempre lo desechan inmediatamente sin consultarlo, sin estudiarlo y sin ver el impacto que puede tener para que pueda la gente también abrir su propio negocio. O sea, imagínate, si tú no tienes cadena, entonces vas a poder ahora de cierta manera competir de mejor manera contra aquellas que el comercio que viene con inversión internacional y que a veces acapara y crea monopolios dentro de nuestra comunidad. Aunado a eso, vimos el saneamiento que hizo la Coparmex en donde ellos dicen que es absurdo que Reynosa sea una ciudad turística y que no podamos ser un San Miguel viviente aquí en Río Bravo. Bueno, nosotros tenemos la visión de que podemos mejorar eso, de que aquí hay mucho potencial y que Reynosa puede llegar a ser una potencia turística porque del otro lado del río, a menos de un kilómetro de aquí, tenemos uno de los ingresos per cápita más grandes del mundo. En el condado de Hidalgo hay más de un millón de personas donde el promedio de vivienda ingresa 57 mil dólares mínimo. Ese ingreso es mayor que San Pedro Garza García, la ciudad más rica de toda Latinoamérica. Y hay que aprovechar ese potencial para que la gente venga acá y que haya una derrama económica a través del turismo recreativo. Por eso estamos cambiando la arquitectura, por eso estamos cambiando los entornos, por eso estamos tratando de cambiar el primer cuadro de la ciudad para que la gente quiera venir a visitar. Y por eso también desde hace un par de semanas anunciamos en el Cabildo el programa en el primer cuadro en donde se va a hacer un panel donde se determinen todos los comercios que generen turismo, se les van a pagar todos los permisos. Mientras tu negocio genere turismo, se te va a pagar el permiso de protección civil, de desarrollo urbano, de ecología, la anuencia de alcohol, el permiso de alcohol y los prediales también por los próximos tres años. Entonces, son programas que estamos viendo que creo que pueden tener un gran impacto aquí focalizados al primer cuadro de la ciudad, pero tenemos que entender que tenemos que proteger a los comercios locales de aquí de Reynosa y bueno, atraer también inversión extranjera, pero que nos ayuden a poder crear bienestar aquí. No queremos compañías que hacen negocio aquí y se llevan todo el dinero. Queremos compañías que hagan negocio aquí y que también inviertan aquí y dejen el dinero.